Está acá de a tu lado, Zona Roja. Como estamos muy cerca de Vicuña Maquena, entramos también nosotros en Zona Roja. Luis, ¿y cómo está la situación hoy en la localidad, teniendo en cuenta que, bueno, se ha extendido hasta el día de mayo? Bueno, las necesidades seguramente, especialmente de trabajo son muchas. Sí, sí, el tema de bañilería prácticamente está parado, ¿viste? Normalmente trabajan una o dos personas así aisladas, pero las obras que teníamos nosotros, bueno, las hemos parado prácticamente, ¿viste? Lo que estábamos haciendo, bueno, hasta ahora lo tenemos parado, así que ya vamos a ver si la semana que viene podemos reiniciar nuevamente las obras, ¿no? Claro, porque es lo que esperan todas las localidades, ¿sí? Que, bueno, que por ahí se pueda revertir esta situación por una cuestión sanitaria, ¿no? Que no haya casos y que la gente pueda volver a trabajar normalmente. Exactamente, claro, ¿viste? Acá no hemos tenido ningún caso. Tuvimos una persona aislada, ¿viste? Porque había venido de lado de Huica, pero, bueno, no ha tenido síntomas, nada, así que ya está liberada, ¿viste? Luis, ¿la municipalidad está funcionando en, digamos, en horarios cortados, cortos, o está normalmente en municipios? No, no, no. Nosotros trabajamos lunes, miércoles y viernes de 9 a 12, ¿viste? Son los horarios que tenemos. Ahora el personal de calle está trabajando de 8 a 12, ¿viste? Le hemos cortado unas horas y, bueno. Así que, bueno, pero todo tranquilo, ¿viste? La gente acata la cuarentena, así que no hay problema, ¿viste? Se está respetando, digamos. Sí, se está respetando. Se está respetando, sí, 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 sí. Así que esperemos que esto termine una vez, ¿viste? Para continuar normalmente como era anteriormente a la pandemia, ¿no? Sí, a trabajar, a estar normalmente. Pero bueno, esto, como decimos todos y coincidimos con varios jefes de municipios que va a ser un antes y un después, ¿no? No solamente para el municipio, sino para toda la humanidad, dicen esto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y otra cosa que también del gobierno provincial nos han cortado, nos han recortado con participación una barbaridad, ¿viste? Nos mandaron casi un 70% menos de lo que lo saben mandar. Entonces, bueno, uno, ¿viste? Le recorra también el dinero y tenés que medirte los gastos también, porque no es como cuando recibís y tenés para pagar sueldo todo, tenés que medirte en esos sentidos, ¿viste? Sí, además ya se acerca también al aguinaldo, ¿no? Exactamente. Nosotros, bueno, acá no hemos tenido problemas para pagar solo este mes, tenemos un fondo, pero tampoco no sé hasta cuándo va a aguantar. Si esto va a seguir recortando o no, eso es lo que no lo sabemos, ¿viste? Así que, bueno, esperemos que sea este mes solo, nomás el recorte que nos han hecho, ¿no? Exactamente. ¿Se ha acrecentado un poco la necesidad de la gente de solicitud de necesidad, digamos, al municipio, o no, Luis? Sí, sí, pero no ha sido gran, ¿viste? Gran demanda algo que la gente, bueno, con eso que de los 10.000 pesos, todo eso que han hecho esos trámites y eso, bueno, la gente ha ido paliando la situación con tanto dinero que está recibiendo, así que no, no ha sido tanto la demanda, ¿viste? Claro, como, digamos, como se dice, ¿no? Un Estado presente a nivel nacional, para los que menos tienen, ¿no? Claro, 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 exactamente. Luis, por último, ¿ustedes tienen preparado algo, digamos, de haber algún caso, tienen algún lugar para aislarlo, o directamente trabajan con el hospital de Río Cuarto? Sí, sí, nosotros, bueno, vos sabés que nosotros dependemos de Vicuña y Maquena, si hubiese un caso medio raro, se le traslada Vicuña, y bueno, de Vicuña se le traslada a Río Cuarto, ¿no es cierto? Pero ese, así es la norma que tenemos nosotros, ¿viste?